NOSOTROS COMENZAMOS HACÉ COMO SEIS AÑOS COMO HOMEBREUX Y ESTO FUE CRECIENDO Y CADA VEZ HACÍAMOS MÁS, MÁS SEGUIDO SE LO INITÁBAMOS A NOSTROS AMIGOS Y LES GUSTABA Y NOS DIJERON, Y PORQUE NO HACEN UN NEGOCIO, NO? 3 AÑOS DESPÉS DE COMENZAR 3 AÑOS DESPÉS DE COMENZAR NOSOTROS COMENZAMOS A VENDER LA CERVEZA EN UN SOLO LOCAL NOSOTROS AHÍ HACÍAMOS CERVEZA EN UN GARAJE Y AHÍ COMENZAMOS A VENDER UN CLIENTE DESPÉS TENÍAMOS MÁS FUE CRECIENDO, NOS MUDAMOS UNA VEZ A LA MOLINA Y AHÍ SEGUIMOS CRECIENDO NO ENTRÁBAMOS A LOS 6 MESES YA NO ENTRÁBAMOS DE NUEVO Y NOS MUDAMOS PARA ACÁ PASAMOS DE TENER 7 CLIENTES EN KEX AHORA TENEMOS MÁS DE 150 Wow, es rápido Sí, ha sido muy rápido Bueno, nos demoramos 6 MESES EN CONSTRUIR ESTO Wow Esto era tierra, era un terreno nomás Y esto todo es nuevo, sí Todo es nuevo, sí Wow Vamos a crecer 3 veces en producción Entonces esas 3 veces en producción Tienen que ser 3 veces en ventas Wow Miren, verdad, comenzó como un juego Entonces no nos dio tiempo de estar nerviosos Fue un hobby que se convirtió Fue creciendo a pocos Sí me dio un poco de miedo cuando comenzamos a invertir plata fuerte Cuando hicimos este local Y para la ampliación incluso más Pero es un miedo necesario, ¿no? Sí Ese miedo te empuja a querer terminarlo y comenzar a vender y todo Ya Entonces, ¿cómo es un día aquí? Es una locura Ahora es una locura Pero estamos viendo como te dije ahora Ya Está el gafitero, está el pintor Es una locura ¿Y el proceso para un nuevo sabor? Eh, nosotros comenzamos, o sea, jugamos siempre Nos juntamos con amigos, armamos una receta Vemos más o menos cómo debería ser Sí Qué perfil queremos de la cerveza, los colores, el sabor, el amargo Ya Y armamos la receta y la hacemos en los tanques pequeños Ok Y, ¿cómo es una empresa con amigos? Eh, es difícil, pero tienen que ser muy buenos amigos Ok Si solo son tus amigos, no es tan bueno Si son muy buenos amigos, los puedes decir, ah, no molestes Y después te tomas una cerveza y todo bien Lima es una ciudad que está creciendo mucho Eh, Lima es una ciudad gastronómica, muy buena, muy interesante Con muchos, muchos restaurantes, buenísimos, cerveza buenísima Y está creciendo mucho, ¿no? Eh, Lima es muy chévere No, 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 no Gracias por ver el video.